hola qué tal amigos de tuto electrónico espero estén muy muy bien en esta ocasión y pues vamos a hablar un poquito acerca del procesador cómo saber cuándo está dañado o por lo menos tener un indicio de cuando comprar un procesador nuevo cambiarlo o simplemente buscar en o descartar que el procesador esté dañado que entonces pues nada el vídeo es a favor de ciertas personas que me han estaba escribiendo que no saben cómo descartar el área del procesador cómo podrían diagnosticar y pues este vídeo va dirigido a esas personas que quieren aprender un poquito de cómo podemos descartar el área del procesador entonces sin más que agregar buenas creencias hasta el final del vídeo vamos a hablar un tema bastante interesante ya saben si les gusta el vídeo den like suscríbanse y para que sigan recibiendo más material como este sin más que ver bueno vamos a empezar el procesador como tal internamente lo que hace es realizar operaciones matemáticas a una velocidad brutal ok cuando digo brutal es exageradamente rápida ya de tal manera que cuando tú piensas apenas en decir que está lento el procesador proceso ya resuelto miles de problemas matemáticos en segundo ok eso para aclarar independientemente sea el procesador que sea está resolviendo millones de problemas en segundo entonces él realiza estas operaciones matemáticas algebraicas matrices todo tipo de operaciones para llegar a obtener un resultado ese resultado es guardado en memorias y el mismo procesador te da acceso a dichas memorias ok entonces ahí es cuando entra en juego ya lo que es una etapa muy importante del procesador llamada máquinas finitas de estados ok ella lo que te va a hacer simplemente es leer un número y dependiendo de ese número va a pasar de un estado a otro ok simplemente eso se escucha muy simple pero de ello depende el procesador ok eso es para que más o menos tengan una idea de cómo funciona el procesador pues de pronto no va a ser tan importante pero conocerlo por si se quieren dedicar sólo a la reparación de estaretas madres pero bueno saber siempre un poquito más allá y es importante en cierto modo porque porque aquí lo que quiero llegar es lo siguiente de que un procesador existe varias maneras de un procesador dañarse y entre ellas está la primordial que es que un procesador se queme netamente quemado de que se pone en corto ok estos componentes que están acá se ponen en cortocircuito y pues eso simplemente lo que hace es colocar el procesador valga la redundancia en cortocircuito y cuando tú enciendes la máquina simplemente intenta arrancar y se apaga ok saca el procesador de este cable conectado igual la prendes sin con sin el procesador pero con este cable conectado y si la máquina te arranca gira normal entonces bueno toca cambiar el procesador porque está completamente quemado ok muy o sea es una falla poco común pero suele pasar suele pasar yo he visto ya casos de este tipo de procesadores que se queman en corto directo ok entonces está ese por ese lado de ese tipo de falla y por otro lado luego de eso ya de que la de esa falla común y muy probable y muy predecible ok por el método que les dije es colecan el procesador la máquina intenta encender luego se apaga enseguida sacan el procesador dejan este cable conectado ok y la máquina en el procesador ya resuelven el problema pero qué pasa en este caso por ejemplo vamos a aprender este equipo ok vamos a ver acá una medición vamos a proyectarlo allí en la pantalla este equipo como tal miren el problema que tiene vamos a encender el equipo vemos que el equipo está encendiendo allí decimos bueno el procesador no parece estar dañado tenemos el procesador bien vamos a medir los voltajes acá ok ahí vemos que tiene 1.088 voltios vamos a medir el otro por acá con mucho cuidado ahí tiene 1.9 1.091 aparentemente están los el voltaje del procesador decimos bueno la verdad el procesador está bueno y medimos los voltajes de la memoria ram están bien y tocamos el procesador incluso el procesador tiende a calentar el procesador está está calentando pues nada el procesador no está dañado pero qué pasa no tomamos en cuenta y puede pasar otro tipo de fallas y esa falla donde se ubica o dónde se centra esa falla bueno esa falla se centra más en lo que les comenté sobre máquina finita de estado ok el procesador puede que se esté alimentando puede que se esté calentando porque simplemente hay consumo un consumo normal porque la lógica está intentando funcionar y ahí es cuando entra lo que es la máquina finita de estado en el que él recibe una señal ok está recibiendo una señal en este caso de este intel que está acá y este wind bomb que tenemos por acá este es un wind bomb este es un it y él está recibiendo unas señales de pronto señal de power got de que el el voltaje está bien y el procesador simplemente no arranca ya hay una señal de power got pero el procesador no arranque y es porque él está recibiendo una señal y no o sea está dando error a esa señal internamente el procesador y está volviendo a lo que es la la etapa cero de la memoria ram o el estado cero de la memoria ram entonces básicamente eso es lo que pasa entonces diremos bueno pero hay como podemos como podemos ver eso la verdad la verdad no hay manera o al menos con los instrumentos básicos que tenemos que en este caso sería el multímetro ok el multímetro y o tester como le digan ustedes no tenemos la posibilidad de medir esto claro si se puede hacer midiendo lo que es el clock del procesador midiendo la transmisión de datos y todo eso pero y hacer eso sería realmente sería una pérdida de tiempo porque porque de pronto vamos a tardar demasiado ok analizando un procesador que puede que la falla sea mínima o el que el error internamente el error sea detectar el chip de vídeo por ejemplo o que el error interno sea detectar la comunicación entre el chip de vídeo y él y digamos bueno es el chip de vídeo que está dañado pongamos a hacerle trabajo al chip de vídeo de pronto y dañamos la placa completamente entonces todo este vídeo nos lleva a que la verdad no podemos en este tipo de fallas que hay en específica no podemos hacer un descarte directamente en el procesador sé qué es lo que vamos a hacer lo que debemos hacer en este caso simplemente simplemente en este caso lo que vamos a hacer es medir los voltajes de la tarjeta madre ok vamos a medir los voltajes de la tarjeta madre ya vamos a realizar las mediciones me cuadro acá el multímetro para que ustedes mismo lo vean en la pantalla ok y qué voltaje vamos a medir en qué voltaje debemos medir si ven acá el equipo no está aprendiendo que íbamos a siempre aclarar eso acá está power o vamos a presionar acá ahí al presionar una vez debería de apagar el equipo y no apaga ven que no apaga el equipo ok que deberíamos hacer en este caso que deberíamos hacer primero que nada medir el voltaje power on y ver que esté estable vemos que ahí tenemos 3.33 puntos 378 milivolts o tres voltios con 378 mil en conclusión 3.3 voltios ok es un voltaje que esté estable un voltaje que está bien nos vemos que no está variando ok eso ya nos indica de que de pronto no hay un cortocircuito en la tarjeta ok al detectar los los integrados vemos que no están calientes no detectamos ninguna anomalía y ya después de eso vamos a medir lo que es los voltajes de la memoria ram entonces los voltajes de la memoria ram como lo medimos bueno siempre detrás de la memoria ram o justo al lado acá vamos a encontrar una serie de bobinas por ejemplo en ese caso sería esta bobina que está acá ok ustedes la pueden medir por detrás pueden medir ahí las pines que están detrás de la bobina vamos a ver vamos a ver por acá en otra placa ok vemos que en esta placa la bobina sería esta vemos que está en la memoria ram y sería esta bobina que está acá y detrás de esa bobina tenemos dos puntos ok de esta bobina y allí nos debería arrojar lo que es el voltaje de la memoria ram ok esta ven que es la única bobina que está por acá vamos a buscar otra placa tenemos esta placa que está acá vemos que igual memoria ram y vemos la bobina acá ok detrás de la bobina podemos medir lo que es el voltaje de la memoria ram ok si no podemos medirlo acá en el caso en estos mofe o en estos capacitores debe haber un voltaje y usted dirán bueno qué voltaje debe haber el voltaje que debe haber es el que aparece impreso en la memoria en el slot de la memoria ram aquí dice 1.5 voltios vemos que acá dice 1.5 voltios vamos a ver si logramos enfocar acá este acá dice 1.5 voltios vamos a realizar esa medición a ver si encontramos el voltaje de 1.5 voltios en la memoria ram ok vamos a medir vamos a medir este capacitor que está acá cerámico da con esta bobina ok vamos a medir acá creo que dice contacto bien ahí está 1.5 voltios vemos que el voltaje está estable ok un voltaje aceptable para lo que es memoria ram vemos que el slot allí dice 1.5 voltios ok ahí no no logran enfocar bien acá pero dice 1.5 voltios y ahí dice 1.5 voltios en nuestro multímetro ok vean que es la misma medición que está midiendo acá ok es la misma medición allí no hay pérdida y pues ya tenemos voltaje de memoria ram tenemos voltaje en alimentación de procesador y una última cosa que debemos hacer para ver si la lógica de la tarjeta está funcionando bien es presionar 6 segundos lo que es el power on ok 5 y 6 y ahí el equipo se apaga ok presionamos una vez enciende ok presionamos 6 segundos vemos que ahí debería estar dando vídeo pero como el procesador está defectuoso vemos que no proyecta vídeo ok ok vemos ahí los 3.3 voltios vamos a presionar durante 6 segundos y vemos que el equipo apaga entonces que es lo que vamos a hacer bueno ya detectamos los voltajes de la memoria ram voltaje de procesador voltaje de power on no hay ningún componente calentando bueno vamos a cambiar el procesador a ver que pasa ok acá vamos a sacar el procesador y vamos a meter este otro que está acá ok ahí ya le he puesto el nuevo procesador ok vamos a presionar power on y vemos que ahí la placa ya encendió vamos a ver si da vídeo ahí escucharon el beat de vídeo ahí escucharon el beat de vídeo vamos a apagar a ver con un solo clic y ahí apaga la máquina correctamente vamos a prender y ahí ya apaga correctamente la placa entonces en conclusión hemos detectado acá que el procesador tiene dos formas de quemarse se puede quemar en corto directo y se puede quemar de la manera que hemos visto este procesador no está quemado completamente simplemente está dañada la etapa lógica o la etapa como les explicaba en un principio sería la etapa ya sería la etapa básicamente de máquina finita de estado ok entonces y nada es la manera de detectar esta falla recuerden que no podemos medir el procesador las señales a menos que tenemos tengamos equipos especiales ok esos equipos especiales obviamente es un auxilio copio que es la manera de detectar las señales de transmisión de datos y o señales de reloj como tal y poder ver si está funcionando bien o no está funcionando bien ok entonces bueno espero sea de ayuda dejen su comentario si de pronto queda alguna duda y si les gustó el video denle like suscríbanse que es de gran ayuda para mi y pues espero seguir viéndolos en los próximos video tutoriales espero estén muy muy bien ya saben nos vemos en un próximo video tutorial y Gracias.